Bienvenidos a tu canal Sosobrita Music Radio. Señores, dándole seguimiento a este caso de Yailin Tekashi, Daimon La Mafia. Aquí vengo yo a mostrarte las declaraciones de los productores que fueron agredidos. También vengo a mostrarte los videos del momento cuando Cisnay llega al estudio y sale corriendo del estudio. También los videos del momento que Yailin llega al estudio y las recientes declaraciones de Daimon La Mafia. Todo lo vamos a detallar en este solo video. Señores, les voy a explicar para que ustedes me entiendan. Miren qué está pasando. Ustedes vieron de qué? A primera hora yo les traje la noticia desde el lamentable caso que pasó, donde el artista urbano Daimon La Mafia hizo una denuncia públicamente de que Cisnay llegó a su estudio de grabación celoso con Yailin, agredió a los productores, también agredió a Yailin y salió corriendo como si fuera Flo Ganga. Entonces los productores dieron su opinión y había mucha gente que decían que eso era falso. Y aquí pues vamos a mostrarle todas las pruebas en torno a lo que está corriendo. Vamos primero a leer varias historias que Daimon La Mafia pues publicó referente a este caso que aquí pues la tenemos toda. Vemos de qué? Daimon La Mafia publicó esto donde dice Yailin lo siento muchísimo. Sabes que todo se estaba haciendo con el corazón, pero ni siquiera es por mí. Es por los muchachos que tengo que apoyarlo. Luego de eso dijo lo siguiente. Lo hizo subir al estudio para que le abriera. Y dentro estaba mi otro productor también que te voy a mostrar el video ahora. Del momento que este cacho llega. Y el productor lo subió al estudio. Dice Daimon, todos dicen que es mentira y yo por no hacerle daño a Yailin. Miren ahí imágenes más claras de cómo quedaron estos muchachos. Miren. En verdad le di en su par de golpes heavy lamentablemente a ese muchacho. Sin merecerlo. Porque ellos no sabían de eso. Y ellos simplemente estaban trabajando. Dice su roto está muy deficiente para lo que creen que es sonido. Tienen el hueso de la nariz roto. Fratura en el hueso de los pómulos, mandíbula y el labio exterior y exterior. Le estaba diciendo Daimon la mafia. Y dice. Y él y de él ya vieron se le hizo sutura en diferentes partes de su cara. Y si estoy escribiendo mal es por la impotencia y el quille que tengo a la misma vez. Estuvo diciendo Daimon la mafia. Referente a lo que pasó con sus productores. Vamos a ponerle. Vamos a ponerle. Vamos a ponerle. Eh. Las declaraciones recientes de. Que ellos dieron anoche mismo. Eh. Luego del atercado. Vamos a poner los videos. Miren como el cabrón dice que alguien. Vino con Tecachi. Marito. ¿Qué fue lo que te pasó? Me párame aquí. Te veo todo golpeado. Este año es el más grande. Tecachi. Un viaje de gente. Te llegamos para acá y nos van a goberte. Ok. Tú dices que Tecachi. Sistine Knight vino aquí y te agredió con personas. Sí. Personas fuertes. Usted estaba en un estudio de grabación. Trabajando. Con Jaylin. Trabajando. Tú te dedicas a qué? Productor musical. Productor musical. En el momento que ellos llegan. No le preguntan nada. Le entran. ¿Qué te dice la tía? No. De nada van a entrar. Pero que te dice. Llegaron así de nada. De nada. ¿Cómo él sabía que ella supuestamente estaba aquí? Son otro que mío. No. Chori, venga. Tú, este muchachito que yo lo conozco desde que era menor de edad. Él es productor de la música. La Chori, ¿qué fue lo que pasó? Cuéntame. Te veo perdido. Yo venía bajando y ellos me preguntaban dónde está Jaylin. Entonces. Vienen con él. La Chori, ¿qué fue lo que pasó? Cuéntame. Te veo perdido. Yo venía bajando y ellos me preguntaban dónde está Jaylin. Entonces. Yo le dije que había ido y yo me llamaba y le tuve. Y yo le abrí y después de una vez preguntó un poco a Jaylin y otro que se fue y de una vez entró. Y se fue. ¿Cuántos eran ellos? Como cuatro. Como cuatro. O sea, cuando tú le dijiste que Jaylin se había ido. Y una vez entró. Y procedía a darlo. ¿Qué ustedes hicieron para defenderse? Porque veo que tanta gente. Como en realidad eran demasiados. ¿Hay grabaciones que confirmen lo que ustedes están diciendo? Puede ser. Pero no, no te sé decir. O sea, por aquí se puede ver con el trago. No traí la cámara en nuestra cara. ¿Dónde fue? Porque me dió más golpe que yo ni hice cámara. Vente a él y a su esposa. ¿Talmón, qué tienes que decirnos? ¿Qué te digo? Yo no quería llegar hasta este teléfono. Pero por los muchachos. Porque yo no quedé atrevido. Yo me acabo de ir ya hace cinco minutos. Yo estaba haciendo una composición para Jaylin. Yo son los productos de los temas. ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntenos. Yo estaba haciendo una composición para Jaylin. Yo son los productos de los temas. Ella llegó de Miami. Y vino para acá a grabar las canciones porque se tenían que ir rápido. ¿Cuándo ya vino de Miami? Hoy mismo. O sea, de Miami vino a la beca a grabar con ustedes. Yo le escribí las canciones para que ella la cantara. O sea, tú eres el escritor. De la canción. Compositor. Exacto. ¿Tú recibiste algún tipo de amenaza o algo? Claro, hablamos por teléfono y todo. ¿De parte de quién recibiste la amenaza? De Tecachi. ¿Qué te dijo Tecachi? De matar, de pelear, de que andas armado y que con toda la mujer niña. Y a la mujer también. Que no va a matar. Que no dominicano, pero que anda armado. Pero si ella está haciendo música, ¿por qué él toma esa acción? ¿Es que sé lo que pasa? No sé, no sé. ¿No está hablando con él? Me está hablando con él hace mucho tiempo porque yo le estaba componiendo unos temas. Y él no quiere, no pasa ningún problema. Simplemente que él no quiere que ella se rozara de tu alma. Yo estaba haciendo una... Bueno, ahí estuvimos escuchando parte de las declaraciones de Daimon La Mafia en torno a este tema. Vamos a ponerle ahora los videos del momento donde Tecachi Sina llega al estudio. El productor lo sube para arriba y luego cuando él sale corriendo al estudio. Y el momento cuando ya es limpio, llega al estudio. Miren los videos. Ahí vemos que Tecachi llega. Lo ven ahí a Tecachi, ¿verdad? Lo vieron, ¿verdad? Bien. ¿Dónde llega? Miren ahí como sale corriendo Tecachi. Son tan estúpidos. Hay un momento exacto en que llega Yailin la más viral. 10 y 19 de la noche. Ahí está Daimon La Mafia con junto a su pareja esperándola. Es bueno recordar que Daimon es quien le compone las canciones actualmente a Yailin. Según dijo él. Bien, señores. Ahí la más viral está sacando sus cosas. Ahí la está esperando Daimon junto a su pareja. Se la presenta y va y le da un abrazo antes de que ocurra el desenlace que ustedes saben. O sea, ahí ustedes ven, miren a Tecachi. Ahí miren a Tecachi como arriba al estudio. Miren a Tecachi como llega al estudio, ¿verdad? Ustedes lo ven ahí como llega al estudio. O sea, ya cuando está adentro. Que ya el pana lo entra dentro del estudio. Y miren ahora como él sale corriendo. O sea, Tecachi está trabajando Flow Ganga. Flow Ganga, llegamos, te partimos, pan y salimos corriendo. Así que Tecachi está trabajando. Lamentablemente. Miren aquí. Imágenes de cuando Yailin llegó al estudio. Y miren aquí. Videos del momento que Tecachi llega. Y el joven productor que se iba. Se iba a montar en la pasola. Pues no se va. Y sube a Tecachi al estudio. De grabación. Miren. Daimon la mafia. Me imagino que van a esperar. Miren ahí como sale corriendo. ¿Lo vieron? Miren como salen corriendo. Según tengo entendido. Daimon la mafia. Los productores agredidos tomarán acciones legales. En contra de Tecachi. Porque ellos no son gangueros. No son de problema. Ni saben de nada. Ni saben de nada. Hay que ver. Que había visto Tecachi. Raro. Que tomó esa determinación. De hablarle mentira a Yailin. Y ubicarla. Y frenarle donde está. Porque cuando un hombre hace eso. Que ubica una mujer. Es porque el hombre. Habitó motivos. Y está celoso. Yo siento de que Yailin. En verdad. Esa relación con Tecachi va a terminar feo. Vemos que Tecachi es más explosivo. Y más agresivo. Que Anuel. Porque por lo menos. De Anuel. Nunca se vio un caso públicamente. De que video. Y vaina así. Y de Tecachi. Y se están viendo. Vamos Belén. Que para esto. Les voy a seguir dando seguimiento a este caso. Usted que está viendo este video. Active la campanita de notificaciones. Suscríbete a ese canal. Si aún no lo has hecho. Y recuerda. Que papá Dios. Te bendiga. En grande.